Bien, vamos a Guanajuato Capital. Ahí la regidora perredista, integrante de la Comisión de Igualdad de Género en el Ayuntamiento de Guanajuato, Silvia Rocha Miranda, manifestó que en un acto de respeto a los derechos humanos del regidor Julio César García Sánchez, éste debe permanecer en el cargo de regidor hasta que se demuestre si es responsable de la agresión física que denunció su expareja. Verónica Cruz, directora de las Libres, pidió desde hace unos días que el ayuntamiento se pronunciara y pidiera que el regidor perredista se separara del cargo como un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, esto mientras se resuelve o se confirma su responsabilidad en este hecho. Silvia Rocha, perredista, consideró que no es prudente que en este momento deje el cargo, el que también es el coordinador de la fracción perredista en el Ayuntamiento de Guanajuato. Escuchemos a la regidora. Yo, bueno, estoy al tanto de todo esto, pero creo que quien tiene la última palabra son las instancias y pues yo te puedo decirte, hasta que no den el dictamen, pues se van a tomar acciones y en lo de la licencia, pues creo que también hay que respetar los derechos humanos tanto de la denunciante como del compañero regidor.